Let's go party people, DJ súbelo, rompe la bocina, dale prendelo, you can call me crazy, do whatever you want to get rollerки, stick control. Let's go party. So bold, thank you. Siguiendo voces con furia que griten Si no paso, por lo tanto, sube la temperatura Mando arriba, sin pensarlo, que es un veiduro suene La caliente rupte bocina Dale DJ, ven, síguelo Si la noche se determina Dale atleta con descontrol Nuestro party people, DJ, súbelo Haute la bocina, dale prenderlo You can call me crazy, anytime you want Hasta que le tumben Let's go, go Let's go, go Si vesello da lecce le tumben Solo un passo dirá lo potrá Que te olvides hasta que amanezca, mirando pa'lante y patrán Si vesello da lecce la tumbe, solo paso tirá lo potrá Que siga la noche, locura y ponche, que sigue el ambiente con el La caliente rupte bocina Dale DJ, ven, síguelo Si la noche se determina Si la noche se determina Dale atleta con descontrol Nuestro party people, DJ, súbelo Haute la bocina, dale prenderlo You can call me crazy, anytime you want Hasta que le tumben Let's go, go Sin duda alguna, nada más y nada menos que Confía, dale veinte Definitivamente es bello, primo papi Lincoln Tú sigues siendo bien en todo este movimiento Se nos pasó la madre en esta Oye Alexei Dash 1, 2, 3 Dash 3, 2, 3